Se van a entrar con la maleta y ya no vuelvan. Vente el boleto. Boleto, señores, boleto. Vamos. Vente, vente. Vente, pinte. ¡Era Mosqueana! ¡Oh, vamos ser beceros! ¡Era Mosqueana! Chacho, bienvenidos a otro video. Aquí estamos, en Guayaquil, en Porto Inmortal. Guarajo, también es muy hermoso. ¡Está lindo! ¡Era Mosque! ¡Tenemos que ganar! ¡Oh, vamos ser beceros! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Pu Вот! felizmente se le fue causar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, hermano! ¡Ahí, hermano! ¡Tienes que pegarla de 1, hermano! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Buena amistad Bien Pide ¡Qué gol! ¡Pol! ¡Pol! ¡Gol! ¡Var! 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 No, was muchacho! ¡No se lo hacemos! ¡Eres la medida lo que más quiero! ¡Esta va a ser la capacidad! ¡Esta ha tocado! ¡Esta va a ser la capacidad!